Bueno, ya estamos alistando todo para nuestra emisión de Noticias del Mediodía a partir de las 11 y 30 de la mañana. Vamos a hablar de este gran operativo que hicieron las autoridades para prevenir el contrabando en el sector de San Victorino. ¿Qué encontraron? Aquí les contamos. También los casos de dengue que se están presentando en el centro del país, solo en el Tolima. En más de 40 municipios se han evidenciado estos mosquitos. Pues aquí les vamos a entregar las recomendaciones. Y finalmente, San Cristóbal sigue sin agua. ¿Cuáles son las recomendaciones que entregan las autoridades en nuestra emisión de City Noticias del Mediodía? También los pueden ver a través de www.citytv.com.co. Ya nos vemos. No me falche.